Bueno gente, ¿cómo va? El video que les traigo hoy es una especie de tutorial básico sobre vuelo de helicópteros Obviamente disclaimer de siempre, yo no soy piloto real, no soy instructor ni nada por el estilo Todo lo que yo voy a comentar aplica principalmente a cómo volar helicópteros en DCS y otros simuladores del estilo E incluso en ese ambiente tampoco es que soy un experto ni nada por el estilo Así que lo que les voy a estar contando es bastante básico y son cosas que a mí por ejemplo me hubiese gustado que alguien me explique de forma clara al inicio Hay data de esto en internet, hay muchísimo material, hay videos y demás, pero hay poca data por ahí en español Y a veces puede ser un poquito difícil de empezar, a veces como que asumen muchas cosas que uno no conoce cuando se está metiendo en esto Voy a usar el Apache como ejemplo, el Apache que tenemos en DCS, este helicóptero acá Pero igual las cosas que voy a estar mostrando aplican a la mayoría de los helicópteros Bien, vamos a hacer un par de cositas antes, vamos a encender un par de pavadas nomás Lo que estoy haciendo no es el encendido correcto, formal, completo Solamente voy a estar encendiendo las cosas más básicas como para que pueda mostrarle algo de cómo se comporta el rotor y demás Ahí está encendiendo la APU que es un motorcito auxiliar Y... bien Vamos a sacar esto si no molesta Perfecto Bueno, lo primero que es importante entender Y que es algo que por ejemplo yo estaba bastante equivocado antes de empezar a probar helicópteros en simuladores en serio Es que los helicópteros son bastante inestables por naturaleza Yo me imaginaba algo donde si no tocaba los controles el helicóptero se quedaba quieto flotando en un lugar Y que si tocaba los controles entonces el helicóptero se iba a mover en la dirección que yo le pedía Cuando la realidad es que quedarse quieto flotando en un lugar es probablemente una de las cosas más difíciles al inicio Porque el helicóptero tiende a perder estabilidad y a irse para los costados A estar siempre moviéndose en alguna dirección y rotando en alguna dirección Se parece más a tratar de balancear una escoba en la mano Una cosa así donde uno está constantemente haciendo pequeñas correcciones para tratar de mantener la cosa en su lugar Bueno, con los helicópteros es más o menos así Y de hecho es bastante más fácil controlarlos Por lo menos a los que yo volé cuando están volando rápido, derecho, para adelante Que cuando están tratando de flotar quieto en un lugar Para moverse el helicóptero obviamente tiene un rotor, un rotor principal y un rotor de cola Vamos a hablar de helicópteros con esta configuración Algunas de las cosas que voy a decir no aplican a bichos como el K-50 o el Chinook Que tienen dos rotores principales o cosas así Entonces en estos helicópteros tenemos el rotor principal, el rotor de cola Y con esas cosas nosotros vamos a ejercer control sobre el bicho en el aire Y no es tan obvio, no es tan evidente como sucede eso Primera cuestión es cómo produce sustentación O sea, cómo se levanta del piso el helicóptero gracias a que el rotor esté girando Se lo puede pensar como un ventilador aunque no es tan así Pero imagínense que estas aspas moviéndose, en este caso por las dudas se moverían de izquierda a derecha O sea, esta que tengo acá, esta pala que está acá conmigo se movería de izquierda hacia la derecha Cuando esas palas del rotor se están moviendo, están chocando aire Y si se fijan, tienen estas palas un leve ángulo Un leve ángulo están inclinadas Están más levantadas en la parte que avanza que en la parte que retrocede Perdón, que en la parte de atrás Ese ángulo hace que el aire que choca la pala se redirija hacia abajo Un poco, ¿sí? O sea, imagínense que es como cuando ponemos la mano en el auto Sacamos la mano por la ventanilla del auto mientras el auto se está moviendo Si inclinamos la mano un poquito para arriba Sentimos ese choque del aire que hace que nuestra mano se vaya para arriba Porque estamos redirigiendo aire hacia abajo Bueno, las palas del rotor hacen básicamente lo mismo, ¿sí? Las palas están avanzando a velocidad Porque eso, gracias a un motor se está moviendo, están rotando fuerte Y cuando van chocando el aire, van redirigiendo aire hacia abajo Y eso hace que la pala tienda a subir Y como la pala está agarrada al resto del helicóptero Entonces tironea básicamente de todo el helicóptero hacia arriba Y por eso el helicóptero se levanta junto Ese ángulo nosotros lo podemos controlar Y esa es la primera cosa básica de los controles de un helicóptero Ven como ahí estamos cambiando el ángulo de inclinación que tienen las palas Imagínense que la velocidad del rotor está constante Que eso es una cosa que suele ser, ¿cierto? Si la pala está bastante acostada, es poco el aire que se está chocando y redirigiendo hacia abajo Comparado a si la pala está bastante inclinada Entonces ahí estamos chocando bastante más aire, empujando bastante más aire hacia abajo Entonces, básicamente esto lo que cambia es cuánta sustentación estamos generando con el rotor Que se traduce directamente en si estamos subiendo, bajando o quedándonos en el mismo lugar Va a haber, de acuerdo al peso que tengamos y demás Un punto en el que las palas generan exactamente la misma sustentación En sustentación la misma fuerza que el peso de nuestro helicóptero está generando hacia abajo Entonces en ese punto nos vamos a quedar quietos en altura Así que esto es en un lugar Si pedimos más ángulo, vamos a estar generando más sustentación que el peso que tenemos Así que vamos a empezar a subir Mientras que si pedimos menos ángulo que eso No vamos a estar generando suficiente sustentación comparado al peso que tenemos Y vamos a empezar a bajar En la cabina del helicóptero, eso se hace con un control que se llama el colectivo Que es esta barra que tenemos normalmente de este lado Y cuando tiramos para arriba le estamos dando más ángulo a las palas Cuando lo tiramos para abajo le estamos dando menos ángulo Que tiene bastante sentido porque básicamente menos ángulo era bajar con el helicóptero Más ángulo era subir Así que cuando sube el colectivo subimos con el helicóptero Cuando baja el colectivo bajamos con el helicóptero Es importante entender que esto no es potencia del motor En el Apache por ejemplo la potencia del motor Se maneja con estas dos palanquitas de acá Que normalmente ahora no están en la posición de vuelo Pero normalmente cuando uno está volando Están en esta posición que dice Fly Y se mantienen constante en esa posición Salvo que haya alguna emergencia Que tengamos que pedirle más a un motor que al otro Porque el otro se rompió o alguna cosa así Normalmente la potencia del motor está fija O sea no tiene como en los aviones del Throttle Donde uno está controlando pidiéndole más o menos potencia al motor Sino que el motor está rotando a una velocidad fija El motor gira a una velocidad fija Lo que hace que el rotor gire también a una velocidad relativamente fija Y lo que nosotros variamos es entonces Con qué ángulo le estamos pegando al aire Para generar más o menos sustentación ¿Qué pasa? Eso tiene un problema Que es que si estamos chocando aire con las palas Imagínense que estamos con las palas girando Y las palas tienen un determinado ángulo No solamente estamos redirigiendo aire hacia abajo Sino que además las palas están teniendo que vencer la resistencia del aire Eso genera un efecto contrario Que es que el rotor termina teniendo un torque Que hace que el cuerpo del helicóptero tiende a girar en la dirección opuesta Esto quizás la analogía más fácil por entenderlo es Imagínense que están en una canoa chiquitita flotando en el agua Y tienen un remo, un solo remo Lo hunden en el agua de un costado Y empujan, por ejemplo empujan hacia atrás del agua La canoa no va simplemente avanzar La canoa además va a empezar a rotar ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente está encontrando resistencia al rotar para un lado Que hace que la fuerza que ustedes están haciendo Para empujar el agua También se traslada un poquito de fuerza a eso en rotación en la canoa Bueno, al helicóptero le pasa más o menos lo mismo O sea, el rotor está queriendo girar en este caso en sentido antihorario Y esa resistencia del aire a girar Perdón, la resistencia del aire a permitir que las palas giren en esa dirección Hace que parte de la fuerza del motor se traduzca en que el cuerpo del helicóptero Quiera girar en sentido horario ¿Sí? Si no hacemos nada para contrarrestar eso El helicóptero va a empezar a girar descontroladamente ¿Sí? Y no va a quedar nunca estable mirando en una dirección Sobre todo cuanto más le pidamos al colectivo O sea, cuanto más ángulo tengan las palas Más fuerte está chocando el aire Más resistencia tiene Entonces más torque va a generar Más va a intentar girar el cuerpo del helicóptero en la otra dirección ¿Cómo contrarrestamos eso? Con el rotor de cola ¿Sí? Los helicópteros normales tienen un rotor de cola Que su trabajo es básicamente generar palanca en la dirección opuesta A la que el cuerpo del helicóptero está intentando girar por ese torque del rotor Entonces si nuestro helicóptero está queriendo girar en sentido, en este caso, horario Por culpa del rotor principal El rotor de cola tira aire para tratar de mover la cola en sentido antihorario Y como la cola está bastante lejos del centro del helicóptero Del centro de gravedad, del centro de masa del helicóptero Con poquita fuerza de ese rotor de cola Ya es suficiente como para contrarrestar ese torque Poquita en términos relativos No le metas un dedo ahí porque te lo va a arrancar Pero eso, el rotor de cola es bastante chiquito Porque no necesita tener la fuerza que tiene el motor principal Porque gracias a la magia de las palancas Estando lejos del centro de masa Con menos fuerza produce ese mismo efecto ¿Sí? Ahora, ese rotor de cola Igual que el rotor principal Uno puede controlar el ángulo de las palas Y ese ángulo de las palas es lo que determina Qué tanta fuerza está haciendo Porque es básicamente lo que determina Qué tanto aire está empujando En la dirección opuesta de la rotación Que hablábamos recién Y a ese movimiento lo controlamos en la cabina Con los pedales ¿Sí? Los pedales son los que controlan El ángulo del rotor de cola Para ver qué tanta fuerza hacemos Para girar en una u otra dirección Y esto no se usa solamente para contrarrestar La rotación del rotor y del cuerpo del helicóptero Sino que también lo usamos para girar ¿Sí? O sea, no lo usamos solamente para quedarnos mirando Derecho para adelante Si le pedimos incluso más fuerza Podemos empezar a rotar en una dirección O si le pedimos menos fuerza a lo necesario Vamos a rotar en la otra dirección ¿Sí? Por ahí es un poquito anti-intuitivo Para muchos el primer tiempo En qué dirección se rotan Si yo quiero que mi helicóptero La nariz de mi helicóptero gire hacia la izquierda Tengo que empujar el pedal izquierdo Y si quiero que gire hacia la derecha Tengo que empujar el pedal derecho ¿Sí? El primer tiempo a la mayoría le cuesta un poquito acostumbrarse a eso Pero no es nada muy loco Así que con esas dos cosas Lo que ya podríamos hacer es Entender que Si queremos, por ejemplo, despegar Tendremos que pedirle más ángulo a las palas del rotor principal Eso nos va a empezar a hacer subir Pero también nos va a empezar a hacer girar Y entonces para evitar girar descontroladamente Usamos los pedales Para empujar la cola en la dirección opuesta al giro ese natural ¿Sí? Y con eso nos tratamos de mantener estables Mirando en una dirección Si queremos rotar Más o menos pedal para el lado que creamos Eso va a controlar la rotación Y finalmente nos queda entonces entender Cómo trasladarnos Cómo moverse hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados A eso De vuelta lo logramos con movimiento de las palas en el rotor principal No me voy a meter a explicar Efectos de giroscopio y demás Que es medio necesario para entenderlo realmente Lo que pasa físicamente Pero es suficiente entender que Cuando uno mueve Vamos a verlo en la cabina Cuando uno mueve esta palanca Que se llama cíclico ¿Sí? Cuando uno lo mueve en distintas direcciones Lo que uno está haciendo es Más o menos inclinar el rotor en esa dirección ¿Sí? Entonces sí O inclinar no solo el rotor Sino todo el cuerpo del helicóptero En esa dirección Si yo por ejemplo empujo hacia adelante La nariz del helicóptero va a bajar ¿Sí? Y el rotor entonces va a estar tirando aire No derecho hacia abajo Sino que lo va a estar tirando Un poquito hacia atrás Si yo por ejemplo llevo la palanca hacia la izquierda De vuelta El helicóptero se inclina un cachito para la izquierda Y el rotor ya no está tirando aire derecho por arriba Sino que Perdón, derecho por abajo Sino que está tirando Un poco para la derecha ¿Sí? Entonces yo tiré la palanca a la izquierda Me inclino hacia la izquierda Estoy tirando un poco más de aire hacia la derecha Si estoy tirando aire en alguna dirección Que no es directo hacia abajo Eso tiene dos efectos principales Uno es que me voy a mover en la dirección opuesta Por ejemplo Si yo muevo el cíclico hacia la izquierda El rotor está tirando aire hacia la derecha Así que mi helicóptero se va a empezar a mover hacia la izquierda ¿Sí? Se va a desplazar hacia la izquierda Por lo mismo visto desde el costado Si yo inclino el cíclico hacia adelante Va a bajar la nariz El rotor empieza a inclinarse y tirar más aire para atrás Y entonces mi helicóptero va a avanzar Se va a mover hacia adelante ¿Sí? De esa forma nos desplazamos Un detalle está medio exagerado El movimiento de las palas en el DCS Cuando el helicóptero está apagado Cuando no está girando el rotor En la realidad Si uno mueve los controles con el rotor apagado No se levantan y se bajan las palas así de fuerte Esto solamente pasa en vuelo En estacionario Cuando uno está Perdón, no estacionario Cuando uno está con el motor apagado Esas palas se mueven muy, muy, muy poquito Si uno mueve los controles Bien, pero dije Tiene dos efectos Uno entonces es que nos trasladamos En la dirección que inclinamos el cíclico Pero Imagínense que nosotros estábamos Con el ángulo de las palas del rotor Justo en el ángulo justo Para mantenernos estables O sea, para no estar ni subiendo ni bajando Generábamos justo la sustentación suficiente Como para mantener nuestro peso del helicóptero El peso del helicóptero tira hacia abajo El rotor tira hacia arriba Estamos en equilibrio El helicóptero no está ni subiendo ni bajando ¿Qué sucede? Apenas incline el helicóptero hacia adelante Y ya no toda la fuerza del rotor Se está haciendo hacia arriba Parte de esa fuerza la está haciendo hacia arriba Y parte la está haciendo hacia adelante Esa parte de fuerza que ahora estamos haciendo hacia adelante Ya no la estamos haciendo hacia arriba Entonces, ¿qué va a pasar? No solamente nos vamos a empezar a mover hacia adelante Sino que además ahora la sustentación no es suficiente Para sostener el peso del helicóptero Así que el helicóptero va a empezar a bajar Entonces, si yo simplemente agarro el cíclico Lo inclino hacia adelante El helicóptero empieza a avanzar Pero además empieza a bajar Y eso es cierto en cualquier dirección O sea, si yo estaba quieto y me empiezo a mover para atrás Lo mismo No estoy generando toda la sustentación hacia arriba Hay parte que está hacia atrás Así que ahora empiezo a bajar Para el costado exactamente lo mismo Entonces, ¿cómo contrarresto eso? Y básicamente Inclino hacia adelante Pero además Pido un poco más de conectivo ¿Sí? Necesito generar un poco más de sustentación Así, la parte que está yendo hacia arriba de la sustentación Es suficiente para contrarrestar el peso Que tira siempre derecho hacia abajo ¿Sí? Entonces ahí empiezan un poquito las Aparecer estas interacciones de controles Que tienen los helicópteros Que se sienten básicamente como estar Como decía antes Tratando de mantener en equilibrio una escoba Como que todo el tiempo uno tiene que estar haciendo correcciones No hay controles independientes Que uno toca una cosa y hace algo y ya está Sino que por ejemplo decimos Bueno, me inclino hacia adelante para avanzar Pero entonces además Tengo que estar corrigiendo el ángulo de las palas con el colectivo Y fíjense que ¿Qué pasa si cambio el ángulo de las palas? Esto ya lo habíamos dicho antes Cambiar el ángulo de las palas No solamente cambia la sustentación Cambia también el torque Más le pido Más torque hace Y si hace más torque Entonces Si antes estábamos justo con los pedales Con la fuerza justa para mantener los derechos Ahora le estoy pidiendo más torque Así que esa fuerza no va a alcanzar Así que ahora voy a empezar a girar Así que Compongamos todo eso junto Yo Me inclino hacia adelante para empezar a avanzar Empiezo a avanzar Pero empiezo a bajar Corrijo el ángulo de las palas Un poco más con colectivo Para no bajar Pero ahora empiezo a girar Entonces corrijo Un poco con los pedales Para no girar Pero ¿Qué pasa cuando corrijo con los pedales? El rotor de cola está empujando en una dirección Entonces el helicóptero se va a empezar a mover en esa dirección Si el rotor de cola este está tirando aire en una dirección El helicóptero se está moviendo No solamente cancelando la rotación Sino desplazándose en esa dirección Entonces yo voy a tener que contrarrestar inclinando el helicóptero para el costado opuesto Fíjense que es vuelta Si inclino entonces ahora tengo menos sustentación hacia arriba Tengo que de vuelta pedir más torque en las palas Pero más torque implica que ahora tengo que de vuelta ajustar los pedales Es un loop constante Donde todo el tiempo estás corrigiendo algún control Nunca el helicóptero si vos soltás todo se queda estable Si soltás todo va a empezar a girar, inclinarse, caerse, hacer cualquier cosa Uno está constantemente corrigiendo con los tres controles que tiene Para lograr mantener el helicóptero en la actitud que uno tiene Obviamente helicópteros más nuevos tienen sistemas de piloto automático Y más que pueden ahorrarnos un poco de ese trabajo El Apache dentro de todo tiene un sistema de estabilización que es bastante bueno Entonces es poca la carga por ahí de correcciones de esas continuamente que uno tiene que hacer Hay algunas cosas que más o menos se manejan solas Pero igual uno tiene que hacer eso Uno igual está metido en ese loop de Toco un control, tengo que ajustar el otro, tengo que pedir pedal, tengo que volver a tocar Siempre estás haciendo eso Y sobre todo esto sucede cuando estás quieto Cuando estás tratando de flotar en un lugar quieto Cuando estás queriendo hacer hover Esa es la situación probablemente donde más tenés que estar haciendo ajustes finos todo el tiempo Para quedarte en ese lugar Cuando empezás a avanzar más rápido Por ejemplo con el Apache si estás yendo a 200 km por hora Derecho hacia adelante Algunas cosas empiezan a hacerse más fáciles Por ejemplo el viento mismo que estás generando por avanzar Mantiene al helicóptero bastante derecho O sea tiene menos tendencia a girar por el torque del rotor Entonces tenés que estar usando menos pedales para compensar cuando estás yendo muy rápido Pero igual los tenés que usar O sea no llega nunca a desaparecer eso Bien Ahora voy a revisar mis anotaciones a ver si no me olvido de nada No Hay un par de cosas Que de vuelta no me voy a meter tanto en el detalle físico de por qué pasan Pero que es importante Y sobre todo el primer tiempo te pueden agarrar muy de desprevenido Digamos muy de sorpresa Una es que los helicópteros tienen una velocidad máxima Y esa velocidad máxima realmente es velocidad máxima O sea no la tenés que cruzar porque si la cruzas empiezas a perder el control El límite principal de velocidad te lo da un efecto que se llama Retreating Blade Stall Que es básicamente que la pala que está moviéndose hacia atrás entra en stall O sea pierde sustentación Y no es tan difícil de entender por qué Imagínense que el helicóptero está quieto Las palas como son del Apache giran en sentido antihorario Así que si miramos la pala que está de este costado de la derecha Esa pala cuando está pasando por este lado está avanzando Mientras que la pala del lado izquierdo está retrocediendo Está yendo de adelante hacia atrás Si nuestro helicóptero está quieto Y supongamos que vamos a poner números Estos números son incorrectos Pero para tener números de ejemplo Imaginemos que nuestras palas están rotando a 250 km por hora O sea que si uno le pone un velocímetro a la pala A qué velocidad se está moviendo así por el helicóptero Son 250 km por hora Si ahora nuestro helicóptero está yendo hacia adelante muy rápido Hay una diferencia muy grande de velocidad Entre la pala que en un momento dado está avanzando Versus la pala que en ese mismo momento dado está retrocediendo Usando el ejemplo este de 250 km por hora Imagínense que las palas giran a esa velocidad Y nosotros estamos avanzando a 200 km por hora ¿Qué va a suceder? Y respecto al aire La pala de la derecha no está avanzando a 250 km Está avanzando a 450 km Estaba avanzando a 250 km cuando el helicóptero estaba quieto Pero ahora cito más La velocidad a la que avanza respecto al helicóptero Más la velocidad a la que el helicóptero mismo está avanzando Respecto al viento, al aire La pala esa siente que está avanzando en el aire a 450 km por hora Entonces fíjense que genera mucha más Tiene posibilidad de generar mucha más sustentación Ahora, la pala que está retrocediendo Tiene el problema inverso Ella está moviéndose en el aire a una velocidad Pero el aire se está moviendo hacia atrás Perdón, el aire se está moviendo hacia atrás Así Cancelando mucha de su velocidad en el aire mismo Imagínense que ustedes están avanzando en un auto Y se ponen mirando hacia atrás en el auto Y tiran una pelota hacia atrás Si ustedes la tiran hacia atrás con la misma velocidad que tenía el auto Esa pelota va a quedar quieta en el aire De hecho hay un video de Midbusters haciendo eso con un cañón Tirando una bola hacia atrás Y que la bola justamente queda congelada en el aire y cae Bueno, a la pala que retrocede le está pasando eso En el caso de 250 km de velocidad de las palas Y 200 km por hora de avance Esa pala se está moviendo en el aire a 50 km por hora Se está moviendo súper lento con respecto al aire Y entonces genera muchísima menos sustentación Bueno, en un punto La velocidad Si nosotros seguimos avanzando a más velocidad con el helicóptero La velocidad de la pala que está retrocediendo Empieza a ser tan poca que ya no puede generar sustentación suficiente Y si no genera sustentación suficiente Lo que pasa es que el helicóptero de ese lado No está generando sustentación Del otro lado sí Entonces, ¿qué va a hacer el helicóptero? Básicamente va a inclinarse así Y se va a dar vuelta Y vamos a caer como un ladrillo No hay que cruzar a esa velocidad Porque más de esa velocidad La pala que retrocede No puede generar sustentación suficiente Para sostener el helicóptero en el aire La otra pala está generando mucha Incluso a veces demasiada sustentación Mientras que la pala de acá no genera sustentación suficiente Entonces el helicóptero se nos da vuelta Esa velocidad entonces no hay que excederla Otro aspecto importante que hay que conocer Y que no es tan obvio Es que cuando estás cerca del piso Generás bastante más sustentación Que cuando estás más alto en el cielo A unos pocos metros del piso Se genera como un colchón de aire Que genera más presión abajo del helicóptero Y abajo del rotor Que hace que sea más eficiente en generar sustentación Eso es muy bueno Porque te permite básicamente estar flotando Con menos potencia O sea, no menos potencia del motor Porque como decíamos antes Lo mantenemos a velocidad fija Pero El rotor Lo podemos entonces tener con menos ángulo Va a estar generando menos torque Vamos a necesitar Menos pedal Y vamos a poder exigir menos al motor Para mantener al rotor En la velocidad que queremos Gracias a estar cerca del piso Entonces cuando uno despega Por ejemplo Tiene la ventaja de eso De que está despegando desde cerca del piso Así que tiene más sustentación cerca del piso Pero hay que estar atento a eso Porque una vez que uno subió lo suficiente Perdés esa ventaja Después de unos varios metros del piso Empezás a ya no tener esa sustentación extra Entonces tenés que Ahí sí Pedir un poquito más de colectivo Subir un poquito más el ángulo de las palas Para poder mantener la misma actitud Que venías teniendo antes Y parecido a esto También hay otro efecto muy útil Que es que cuando el helicóptero está avanzando También genera más sustentación El rotor genera Es más eficiente generando sustentación Que cuando el helicóptero está quieto Cuando el helicóptero está quieto en un lugar Hace falta pedir más ángulo de las palas Para quedarse estable en altura Para no empezar a bajar Pero cuando uno empieza a acelerar Uno puede relajar un poquito el ángulo de las palas Y se va a mantener igual en altura La explicación física No te vuelta no viene acaso tanto el detalle O sea, sepan que es un poquito Por el hecho de la turbulencia Que genera el rotor hacia abajo Que si estás quieto Estás todo el tiempo Como metiéndote en tu propia turbulencia Mientras que si estás avanzando La turbulencia va quedando atrás Y el rotor está siempre Chocándose con aire nuevo no turbulento Entonces eso hace que sea más eficiente Pero eso, de vuelta Es otra cosa que hay que tener en cuenta Porque cuando entonces Empezás a avanzar Si no cambias el ángulo del rotor Básicamente vas a empezar a subir Y quizás no querés eso Acuérdense que en helicóptero Subir demasiado también es malo Subir demasiado quiere decir Que te puede ver un SAM y te baja Son mucho más vulnerables Estando alto que estando escondido Atrás de unos árboles Bien Y Subir entonces Puede ser peligroso Por ese tipo de amenazas Pero Bajar demasiado rápido Con un helicóptero También es peligroso Y esa es una de las cosas Que por ahí más Hace que gente se estrelle Con helicópteros Del primer tiempo Hay un Un fenómeno Que se llama Vortex Ring State Que es que básicamente Normalmente Las palas generan Unas especies de vórtices Cerca de las De las puntas De las palas O sea por el hecho De mover el aire Se generan una especie De remolinos Alrededor de las puntas Pero que Si uno empieza a bajar Sobre todo Bajar Estando derecho O sea no estando avanzando Si uno empieza a bajar Demasiado rápido Derecho hacia abajo Esos vórtices Empiezan a crecer Y a cubrir Más parte de la pala Y en un punto Cubren tanto de la pala Que la pala ya no genera Sustentación O genera muy muy poca sustentación Entonces el helicóptero Empieza a caer Y el problema de eso Es que No vas a solucionarlo Imagínense que ustedes Estaban quietos En el helicóptero Y empiezan a Estaban haciendo hover Empiezan a bajar Y en un momento Empiezan a sentir Que estaban bajando Muy muy rápido Y el primer instinto Va a ser ¿Qué? Pedir más ángulo De las palas O sea Subir el colectivo Pedir más potencia Entre comillas Mal dicho Digamos Para empezar a subir Pero no lo arregla Porque el problema Que están teniendo Es que hay Un vórtice muy grande Cubriendo mucha superficie De las palas Y de hecho Pidiendo más ángulo Lo empeoran todavía más Genera más turbulencia En un vórtice más grande Y entonces empiezan a caer Incluso todavía más rápido Como un ladrillo La solución al VRS No es Pedir más colectivo Eso lo empeora La solución al VRS Es Avanzar ¿Por qué avanzar? Porque necesitas salirte De esos vórtices Y de esa turbulencia Que estás generando Entonces Si tenés altura suficiente Cuando sentís Que empezás a entrar En ese vórtice Vortex Ring State Rápidamente tirás El cíclico para adelante Con la esperanza De que se inclina El helicóptero Empieza a avanzar un poco Y se salga de esos vórtices Se salga de esa turbulencia Que te estás generando Y entonces Si el rotor Ahora puede empezar A generar de vuelta Sustentación suficiente Si Si simplemente le pedís Más colectivo O sea Los ángulos de las palas Vas a seguir cayendo Como un ladrillo Esto suele pasar mucho Por ejemplo Cuando estamos Yendo muy rápido Con el helicóptero Y queremos frenar Si Es típica Tirar el cíclico Hacia atrás bastante Si Entonces se levanta la nariz El helicóptero Se empieza a frenar Pero Si tirábamos solamente Esto así Lo que iba a pasar Es que además Debíamos empezar a subir Entonces Típico es bajar También mucho el colectivo Mientras estás queriendo frenar Bajas un montón El colectivo Y cuando llegaste Al hover Estabas Demasiado Demasiado Bajo en colectivo Y entonces Empezás a caer A demasiada velocidad Derecho por abajo Y ahí entras En Bortenurin State Y si no tenías Altura suficiente Te estrellas básicamente Así que eso Un par de De consejos Extras Y ya voy cortando Tener en cuenta El viento Eso por ahí en aviones Si vuelan mucho El simulador aviones Y pasan en helicóptero Es algo que no están acostumbrados En helicóptero Una de las primeras cosas Que quieren hacer Cuando van a despegar O cuando van a aterrizar Es encontrar Donde está la manga Que de hecho Ahora no la estoy viendo Acá en el estacionamiento No se la ve Pero debe estar cerca De la pista No veo donde está la manga Capaz que no haya En este aerodromo Pero eso Una de las primeras cosas Que uno trata de hacer Es buscar la manga Para ver en que dirección Va el viento Porque A uno le interesa Aterrizar y despegar En dirección opuesta al viento O sea si el viento Viene de norte a sur A uno le interesa Despegar por ejemplo Mirando hacia el norte ¿Por qué es esto? Y porque si uno Está mirando hacia el norte Cuando empezás A levantar el helicóptero Por más que Respecto al piso O estás flotando Y no tenés velocidad Respecto al piso Respecto al aire Que es lo que le importa Al helicóptero Que es donde está Moviéndose el helicóptero Estás avanzando ¿Sí? O sea el viento Está tirando para atrás Supongamos a 10 km por hora Tu helicóptero Se está quedando Respecto al piso quieto Eso quiere decir Que respecto al aire Tu helicóptero Está avanzando A 10 km por hora Y se acuerdan Que decíamos antes Que el helicóptero Genera más sustentación Entonces Si vos despegas Con la nariz Hacia el viento Tu rotor Va a ser mucho más eficiente Va a generar más sustentación Y vas a entonces Despegar con menos potencia Y no vas a estar Exigiéndolo más Y lo mismo para aterrizar Cuando estás aterrizando Sobre todo Cuando estás queriendo frenarte Y bajar suave Y demás Que es momentos Donde estás En más situación de riesgo De necesitar Sustentación de emergencia Tener el viento a favor Hace eso Que esté siempre Pidiéndole menos al rotor Y siempre tengas Un cachito de espacio extra De potencia Si llegas a necesitar Así que eso Consejo Miren realmente Donde viene el viento Y traten de despegar Y aterrizar Respecto a eso Otro consejo No lo llenen de combustible Eso es otra cosa Que se suele hacer Bastante Diferente a los aviones Los helicópteros Pueden llevar más combustible De lo que habitualmente llevan Habitualmente Se van Depende de la duración De la misión Y demás Pero no No se suele llevar El tanque completamente lleno Tanque completamente lleno Es un helicóptero muy pesado Que requiere bastante más potencia Para despegar Para aterrizar Para hacer hover Y demás Entonces eso Suele quitarle agilidad Y suele quitarle Capacidad Digamos De reacción Muy útil en combate Así que conviene Tener un helicóptero Un poquito más ágil Un poquito más liviano La endurance Del apache Con los tanques llenos Es muchísimo Es muy raro Que tengan una misión Donde vaya a necesitar Tanto combustible Por ejemplo Yo Casi por default O sea Sin pensarlo demasiado Cuando me subo Un apache de nuevo Lo primero que hago Es bajarle el combustible Al 75% Y con eso Estás re bien En la mayoría de los casos Tener como dos horas De vuelos Es más que suficiente De hecho En otros helicópteros Por ejemplo El Hint Si lo llenan de combustible Y lo quieren poner En el momento Y demás Ya se están pasando Del peso máximo Del helicóptero O sea No está diseñado Para ir con toda esa carga Se puede Pero van a estar exigiendo El bicho un montonazo Y no No tiene mucho sentido Y la última cosa Que esto no la voy a explicar Cómo hacerlo Pero que es Bueno que sepan Que existe Y que si quieren Aprenderlo Busquen información Es el hecho De que los helicópteros Son muy buenos Planeando Si uno no se imagina Un helicóptero Como un bicho Que si se le apaga El motor Puede seguir volando Uno tiende más A creer que eso Es cosa de los aviones O sea El avión Si el motor Lo está empujando Y yo Si se me apaga el motor Puedo ir planeando Hasta una pista Y aterrizar Por más que no tengan motor Pero la mayoría de gente Se imagina que un helicóptero Si perdés motor Ya está Cae como un ladrillo Y que Dios te ayude La realidad Es que los helicópteros Son incluso mejor Que los aviones En capacidad De planear Solamente que hay que Saber hacerlo No es pavada O sea Hay que reaccionar Muy rápido Apenas perdés el motor En lograr una actitud En la que El aire mismo De la bajada Hace que el rotor Gire Y porque el rotor Gira Está generando sustentación Entonces No te deja caer Como un ladrillo Básicamente Tenés sustentación suficiente Como para Llegar hasta algún lugar En el piso Frenarte unos segundos Antes de tocar el piso Y aterrizar suavecito Es re jodido hacerlo A mi me cuesta una banda O sea Lleva un montonazo De práctica Hacerlo bien Y más Pero eso Sepan que es una cosa Que los helicópteros Pueden hacer Por las dudas Se llama autorotación Eso Bueno Así que resumiendo Se sientan en el helicóptero Con colectivo El helicóptero sube o baja Pero cuando suban Va a empezar a pedir A necesitar Compensar más Con los pedales Porque va a tender A rotar solo Con cíclico Inclinan en las direcciones Que se quieran desplazar ¿Sí? Y siempre Cualquier control que tocan Van a tener que estar Ajustando los otros Por ejemplo Empiezan a avanzar Pero caen en altura Piden entonces Más colectivo Para no caer en altura Pero entonces Tienen que compensar Con más pedales Para no rotar Y así ¿Sí? Mucha suerte Cualquier cosa Pregunten Y ni a dolar Que hay cantidades De videos más Profundos Y avanzados Y demás De esto Así que no No se queden solamente Con lo que yo les dije Bueno Nos vemos gente Mucha suerte Buenos bolos Gracias por ver el video